En la medida que pasan los años, observo cómo transcurre el tiempo y me doy cuenta que ya no quiero estar con todos y realmente me quedaría con pocos. A raíz de esta reflexión, escribí lo siguiente. Quédate con quien te acompaña a pesar de tu enfermedad. Quédate con quien te respete y te dé cariño. Quédate con quien te hable a la cara y te exprese sus necesidades y tú escuches las de él o ella. Quédate con quien reconoce sus errores y se propone aprender de ellos injustificaciones o culpas. Quédate con quien se abre al aprendizaje y se desafía a estudiar para transformar su vida. Quédate con quien es sensible al dolor del otro y aplica la compasión para comprender el humano que somos. Quédate con quien puede expresar un sí o un no porque es capaz de decidir asumiendo las consecuencias de su voluntad. Quédate con quien acepte su vulnerabilidad y deja la arrogancia a un lado para dar paso a la humildad y el reconocimiento por el valor del otro. Quédate con quien ve más allá del nombre, apellido, marca o posesión. Quédate con quien vence la pereza y le pone el pecho a las dificultades sin victimizarse y quejarse de los retos y esfuerzos por lograr los mejores resultados. Quédate con quien ambiciona una mejor calidad de vida y no acepta las moronas como recompensa. Quédate con el que ofrece perdón y se reconcilia con él mismo y con la vida. Quédate con quien es capaz de acariciar con sus dedos el rostro que envejece y también empuña su mano para defenderte. Quédate con el que se rinde ante el creador, lo reconoce, lo exalta y lo venera. Quédate con el que puede conversar contigo de cualquier cosa y respeta las diferencias sin calificar o juzgar. Quédate con quien protege los animales y la naturaleza reconociendo sus dones y su sabiduría. Quédate con el que paga lo justo y reconoce los talentos sin abusar de la ignorancia o la debilidad del otro. Quédate con el equilibrado y sabio que no da consejos sino que con su ejemplo arrastra. Quédate con esos seres que tienen alas no sólo porque son libres sino porque respetan la libertad de los demás. Quédate con el que sin esperar nada da y cuando recibe también es grato contigo, el universo y la causalidad. Quédate con el que expresa y pide afecto porque se reconoce humano. Quédate con aquel capaz de silenciarse y mirar por dentro para escuchar a Dios. Quédate con quien sin tocarte te hace sentir. Quédate con quien te quiere por lo que eres y no por lo que él o ella quiere que seas. Quédate con quien comprende tus locuras y no quiere cambiarlas. Quédate con quien te hace perder la noción del tiempo y no con quien te hace perder tiempo. Quédate con quien puedas hablar de tus errores, locuras, confusiones, sueños, aspiraciones, enfados y tristezas sin sentirte juzgado. Quédate con quien te cuide, te respete, te edifique y se preocupe por ti. Quédate con quien no tiene nada para darte, pero te regala su tiempo, su presencia y te escucha sin opinar y sin juzgar. Quédate con quien esté contigo en la dificultad, el duelo y los momentos oscuros porque en los buenos y en la prosperidad cualquiera está. Quédate con quien conversa en lugar de enviar un chat, un whatsapp o un correo electrónico. Quédate con quien prefiere mirarte antes de observar su teléfono móvil o la pantalla de televisión. Quédate porque el día que te vayas me extrañarás. Te extrañaré, nos extrañaremos, mas seguiremos adelante porque nos permitimos ser como realmente fuimos. Buen coaching y quédate, quédate conmigo porque quiero aprender de ti.